Y ya estoy con Connie, me encanta porque hoy nos vamos a meter en el surrealismo y que nadie se asuste. Exacto, no, no tienen por qué asustarse. No, porque además representa un poco el pensamiento, los sueños, el inconsciente, esas imágenes que a veces son como mágicas y de sueño, ¿no? Sí, en realidad irreales, pero a través de esas imágenes irreales y fantasiosas, en realidad estás, sí, transmitiendo un mensaje muy real. Muy real. Ese es el concepto del surrealismo, no solamente en la forma de expresión, sino en la forma en que vos lo lográs. Podés incluso tener en mismo objeto dos sombras que en la realidad no se da. Pero bueno, el surrealismo se permite romper con esas estructuras y sí manifestar un claro mensaje. Muy bien, me encanta porque además es de 1920, por supuesto arrancó en Francia y lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar un poco, que viene bien dibujar, después trabajar con los Rotrings, con color. Así que Connie me trajo este cuadro divino y que ya vamos a empezar a trabajar. Bueno, entonces, lo primero que hago, si es que no me atrevo a dibujar directamente con estas tintas especiales, puedo transferir el dibujo con un lápiz suave. Fíjate que lo que estoy haciendo acá es un dibujo surrealista. El mensaje, ¿cuál es? El tema de la conservación de agua. Se tratan de canillas que pierden, pero todas esas canillas, aunque sean gotitas, nos permitirían en realidad regenerar o recuperar vida. Por eso, por ejemplo, en esta gota... Ah, mirá qué divina, es espectacular. Que está como magnificada, ¿sí? Hay un pez. Que esto, si vos lo ves así, es absolutamente irreal. Pero yo lo que intento transmitir en este mensaje es que si cada uno de nosotros no cuidaría este tema, habría más vida. Los peces tendrían más vida, ¿sí? O sea, es fantasioso el mensaje, pero todo tiene que ver con todo. Además, es como que todo se va encadenando, ¿no? Todo se va encadenando. Es una cañería que está por dentro de la pared, por eso aparecen de pronto el dibujo de ladrillos, ¿sí? Y juego mucho, que eso también tiene que ver con el surrealismo, juego mucho con el tema de las perspectivas, ¿sí? Que son incluso cruzadas. Fíjate, yo en este momento todavía no estoy haciendo nada, nada en detalle. Todo lo que es, digamos, texturas y profundidades, las voy logrando en la medida que yo vaya superponiendo los trazos. En este caso, de este estilógrafo, que es un 03, que después, cuando nosotros lo coloreemos, le vamos a terminar de dar, ¿sí? Todo lo que es el detalle, las profundidades, los tonos. Espectacular. Quería que, acá me encanta esta parte de la cañera que está como... Claro, o sea, tratamos de que no pierda más, hacemos como nudos de la canilla, digamos, de la canilla no, sino de los tubos, de todos modos, sigue perdiendo agua. A pesar de... A pesar de, viste, que uno trata de enmendar, no arreglar como corresponde, sino buscar un pedazo de alambre, algo que sea, pero el tema es que sigue perdiendo agua. Y acá hay como una nenita que está pescando las gotitas. Espectacular, la verdad. Impresionante. Bueno, y ahora, para darle color, vamos a jugar, por ejemplo, para el caso del agua, algunos tonos azules. ¿Ves? Que a la tinta no le hace absolutamente nada. Impresionante. Mientras sigues pintando, ¿por qué pintura líquida polifuncional? Polifuncional, porque te permite realizar un montón de situaciones, o sea, sobre cuero, sobre papel, sobre seda. Son pinturas líquidas, porque antes se llamaban para seda, ahora son pinturas... Y lo que pasa es que le dimos, le encontramos toda esta vuelta. Pinturas, claro. Y sirve realmente para muchas cosas, por eso son polifuncionales. Para dar veladuras. Veladuras, directamente pinto por encima, no se corre. Fíjate, estoy trabajando con un pincel bastante grande, ancho me refiero. Por ejemplo, si queríamos ahora colorear el tema del vestidito, directamente por encima, si está muy cargado lo descargamos. Fíjate que me da la sensación o la posibilidad de realizar con estas pinturas el tema de poder hacer ilustraciones de libros, porque secan rápido las dos cosas, tanto lo que es el rotring, o sea, la tinta rotring, como el tema de las pinturas estas, que aparte me permiten a mí realizar trabajos con chicos, porque lo secan tan rápidamente. Los chicos no se van a ensuciar, pueden colorear, por ejemplo, en blanco y negro algunas ilustraciones. O sea, hay un mundo de cosas a realizar. Vamos a la... Vamos a colorearla en este caso, un poquito de naranjita. Con el color amarillo-oro, ahí está. Una belleza, la verdad, increíble. ¿Es todo lo que podés hacer? Muy lindo. Mirá, discúlpame una interrupción, pero si yo también quisiese hacer algunos detalles con guta blanca sobre lo negro, también lo hago. Lo podrías hacer. O sea que en este caso estoy hablando de la polifunción de ambos productos. Está bueno, ¿no? Imaginarse cosas, empezar a mezclarlas. Los sueños hechos realidad. Exactamente. Así que anímense. Lo bueno es pintar, crear, imaginarse cosas y plasmarlas. Plasmar, plasmar sentimientos. Muy bien. Nosotros seguimos. Plante cuenta con una completa gama de productos para los pintores. Los mejores tonos acrílicos y para tela. Accesorios variedad de stencils y barnices al agua. Novedosos modelos en servilletas. Completan la línea artística de Plantec. ¡Gracias! Por eso, novedoso. ¡Gracias! Gracias.